¡Suscríbete al canal! 20, 25 horas de Ska Mexicano, ¿no? Y me estaba escuchando el demo de los Minions, güey. Y dije, no mames, qué infravalorado está, güey. Yo lo voy a decir así tal cual. El disco me gusta, no me gusta tanto como el demo, güey. Pero sí escuchaba el demo y decía, güey, qué infravalorado está este pido. Como trabajo musical, güey. No sé tú qué piensas. Mira, ahí te va. A mí me pasó algo bien, o me sigue pasando algo bien raro. Bueno, el Are You Ready en Minions. Fue un disco así como que, pues lo tratamos de trabajar chido, ¿no? O sea, fue así de, nos preocupamos porque sonara bien, que tuviera un buen arreglo. Pero, de hecho, yo lo escucho y, híjole, me van a odiar, pero de repente oigo mejor el Are You Ready que el Bailando Ska de Pánico. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. No, espérame ahora algo más difícil y ya independientemente de eso. Oigo discos, digamos, con la generación que está Minions tocando y digo, güey, ¿por qué no le gusta a la gente si está chido? A la conclusión que llegué fue, por eso. Nos metimos tanto en que sonara tan bien que a lo mejor no trae el mod yo, que la gente le gusta. Cáncer, puede ser, puede ser. Yo digo, yo digo, ¿no? Porque yo oigo discos que digo, ¿ya oíste? Se descuadró la batería. De hecho, hasta con mi mujer, con mi mujer pasa que luego le digo, está desafinado esto. ¿Viste cómo están los metales mal? ¿Viste cómo el bajo no está acá? Y así, ¿no? Yo así de, uy, mejor me callo, ¿no? Así de, puto. O las voces, ¿no? Que ahora, ahora resulta que cualquier persona canta. Sí. Perdón. Sí. No, o sea, ya no importa que cantes bien hasta que cantes así, que no sepas. Ya no importa. No, neta, bro. Y eso a mí, a mí sí me, a mí sí me choca porque digo, uno se esfuerza en, en todo eso, ¿no? Claro. Obviamente hay otras bandas que obviamente les, le están echando ganas y se esmeran y todo. Sí, sí. Chido. Pero sí, yo llegué en ese punto a decir, pues es que a lo mejor es eso, ¿no? Ahorita a lo mejor les gusta ese tipo de música. Pero yo digo, oiga, escúchate, lo juro, y no es porque sea mi banda, pero yo escucho el disco y digo, se oye bien y está pegajoso, ¿qué pedo, no? Déjame de darte una reflexión acerca de eso, güey, porque creo que incluso al Bailando Scalep le pasa, güey. Hay cosas que se ven mejor cuando pasa el tiempo. Tienen que pasar, y digamos un ejemplo, ya yéndonos a otros puntos, güey, Vincent Van Gogh cuando pintaba, güey, pues muere pobre, güey, nadie le gustaban sus pinturas, güey, y valió un cacahuate, ¿no? Después, ¿qué tal? Y se tuvo que morir, güey, para hacer lo que es el día de hoy, ¿no? Y digo, aquí no queremos que se muera nadie, güey, pero a lo mejor viendo las cosas con cierta distancia, en este caso... Sí, entiendo tu punto. Se llegan a ver mejor, ¿no? Quizá hay que esperar a que envejezca y seguramente va a envejecer bien. De eso sí estoy seguro, ¿no? Fíjate que ahorita que hablabas del Bailando Scalep, Yo siempre he dicho que para mí es uno de los cinco mejores discos de ska mexicano.